Bueno, otra vez en casa. Ya pasó todo. Sí. ¿Vos estás bien? Sí, gracias. Me asusté mucho, pero ya está. Lo importante es que los chiquitos estén bien. Me da miedo un poco que sea todo esto cosa de delfina. La conozco, se va a meter a nuestra vida otra vez. Bueno, tienen que investigar primero, mañana no te preocupes. Va a estar todo bien, vas a ver. Bueno. Espérame acá que voy a buscar algo para tomar. Sí. Bueno. ¿Por qué nadie nos interrumpa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Nada ¿Qué te pasa? ¿Te arrepentiste? No, 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 Marí, no Está todo bien, no No te preocupes ¡Pate! ¡Pate! ¡Te necesito, please, darling! ¡Pate! ¡Necesito que me des tu opinión! ¡De algo no importa que me pasó mal, eh! ¡Pate! 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 ¡Sentá, vení, mi amor! ¡Séntate! Son nuestras amigas ¡¿Só tan buenas fordas?! ¡Yo no quiero tanto! ¡Really, really! ¡Bueno, les puedo contar! ¿Por qué? Hagamos una cosa, Vanenn ... que es tarde ... ¡yo me voy a dormir a la bañadera! ... a ustedes charlen toda la noche Ok Y me mira con esos ojos tan lindos Y de aquí está como por subo aplicarse Y cuando me mira lo...